Si vieron el live stream esta mañana con Gihos y el otro de jugando Axie Origins y mostrándonos como el juego es, me imagino que estás lleno de emoción. Bueno, eso es si no has perdido toda la confianza para el proyecto en este momento, pero yo sé que yo personalmente estaba muy emocionado y no podía dejar de ver, ¿verdad? Tratando de sacarle ideas a todo lo que estaba ocurriendo. Y si sí lograste ver el live stream, me imagino que te quedaste con algunas preguntas sobre cómo todo va a ser. En el video de hoy, vamos a repasar un post que Gihos lanzó después del live stream de esta mañana, aclarándonos algunas cosas sobre el juego. Algunas cosas que usted va a ver diferente cuando nosotros por fin juguemos el juego, que es diferente a lo que ellos nos mostraron hoy. El hilo que vamos a repasar no es largo para nada, así que eso debería de ser un video muy corto y te vas a querer quedar hasta la final para que en verdad puedas entender todo sobre Axie Origins antes del lanzamiento del 7 de abril. Pero primero, si te gusta videos como este, no se te olvide de darle like, suscribirse a nuestro canal y dale click a la campana para que te podamos notificar la próxima que hagamos una actualización sobre Axie Infinity. También, durante toda esta semana de lanzamiento de Axie Origins, voy a estar haciendo sorteos a través de mis videos, pero no les voy a decir exactamente cuál es. Solo necesita que estar atento, ve el contenido completo, porque en cualquier momento yo voy a estar tirando esos sorteos pequeños de los cuales ustedes pueden participar. Y si te gustaría ser parte de otros sorteos que yo hago a través del mes, que no tienen nada que ver con Axie Infinity, con diferentes proyectos, con criptomonedas en general, no se te olvide pegarle una mirada a nuestro canal de Patreon, te dejaré el enlace en la descripción de abajo. Bueno, el post que lanzó dice, me encanta la emoción en torno a Origin, fue un placer tocarlo frente a todos ustedes hoy, algunos puntos clave que quiero enfatizar. El temporizador de giro se establecerá en 45 segundos, no 90 como en la transmisión. A mí también me pareció que era un poquito muy largo los turnos, pero sería bacano tener todo ese tiempo en el comienzo, si pides mi opinión. Pero sí sería bacano tener más tiempo al comienzo para que nosotros vayamos aprendiendo qué cartas jugar, porque yo creo que me va a demorar mucho para tratar de leerlos, ponerlos juntos. Por esa razón necesitamos que investigar todo lo que podamos antes del lanzamiento del 7. Las runas y los amuletos introducen una progresión vertical para Axis, o sea que va a haber infinitas combinaciones. Ok, muy bacano. Continuamos aquí abajo. Habrá combinaciones dominadas en el lanzamiento suave inicial. Revisaremos cuidadosamente los comentarios y los datos para equilibrar rápidamente el juego en las fases iniciales. El lanzamiento del miércoles se podrá jugar a través de Mavis Hub en el escritorio. Ok, eso ya lo sabíamos. Tengan en cuenta que ellos mismos también ya saben de que algunos efectos, alguna runa, algunos amuletos, algunas cosas iniciales tal vez van a ser muy poderosas, ¿verdad? Como casi siempre nosotros tenemos al comienzo de una temporada algunas cartas que son muy fuertes, algunos buffs que ellos después tienen que hacer el debuff porque era mucho para el juego. Así que no se sorprenda si usted ve algo que usted se sienta que es injusto, una carta rota, un efecto roto. Lo que debería de hacer es ir a la plataforma, a las redes de Axis Infinity y dejar su comentario para que tal vez ellos la puedan leer y si muchas personas dicen la misma cosa, ellos los cambian. Tercera cosa que él nos dice. No habrá economía de fichas en el lanzamiento inicial. Eso también sería injusto para los usuarios móviles. El origen se construirá junto con la comunidad. Revisaremos sus comentarios en detalle como equipo para obtener información y ajustes prácticos. Ok, sí me parece que eso está bien. Yo juego en escritorio, también juego móvil y sí es injusto que si ellos dejaran la gente ganar, que toda la gente que tiene móvil no ganaría. Yo no creo que eso sería buena mirada para la comunidad. Y la cuarta cosa que él nos dice es, llegamos a más de 30 mil espectadores en nuestra transmisión de Twitch hoy. Esta comunidad es el grupo de personas más especiales que he formado parte, ok. Las palabras buenas que Gijos casi siempre nos trata de hacer. Me imagino que hay muchas otras cosas que él nos reveló aquí que usted tal vez se está preguntando. Y si es así, por favor, déjeme saberlo en los comentarios de abajo. Yo también aún tengo algunas preguntas que yo voy a estar haciendo en las redes de ellos. Voy a estar haciendo otro video a través de esta semana hablando sobre estas cosas. Cosas que ya se han ido revelando. Cosas que aún no son muy claras para ese y nosotros como una comunidad aquí en Bioscenista Inteligente. Las podemos resolver y ayudarle a todo el mundo en Lunacia. Déjeme saber qué es lo que usted opina sobre todo esto. Pero más importante, déjeme saber qué es lo que opina sobre el live stream de esta mañana. ¿Estás emocionado para jugar Axie Origin? Después de ver la manera que yo lo jugaba. ¿Qué cosas no te gusta? ¿Qué cosas sí te gusta? ¿Qué cosas cambiarías? Me gustaría leer todo eso en los comentarios de abajo. Si te gustan videos como este, por favor, no se te olvide darle like a este video. Suscríbete a nuestro canal. Dale click a la campana para que te podamos notificar la próxima vez que haya alguna actualización que a mí me parece importante en Axie Infinity. O información que tal vez usted se va a perder por no estar atento a las redes. En la descripción de abajo, te voy a dejar un enlace para XM. Donde con tan solo registrarse y verificar su información, ellos te van a regalar $30 como un bono que usted puede utilizar para operar en nuestros mercados financieros. XM te deja operar coeriencias de Forex, divisas y también ya tiene buena selección de criptomonedas. Así que no te pierdas esa oportunidad. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nosotros somos los Invencionistas Inteligentes y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!